Inicio la grabación Ya me compre el zoom completo así que no nos va a agotar no va a haber problema cuando ustedes quieren hacer el deploy, el deploy es el despliegue en la nube ya sea lo que vayan a usar Google ya sea el de Google ya sea el de Amazon el que ustedes quieran, el de Microsoft que es el Azure bueno no se porque está lento esto sea cual sea que ustedes vayan a subir lo van a hacer en Linux ahorita no le puedo enseñar porque como les digo tengo que alistar la cuenta tengo que poner mi tarjeta y eso no puede salir aquí tampoco en el video se puede en Heroku no, no se puede en Heroku Heroku ya la había comido perdón ¿por qué? porque tal como ahí dice en la orden quiere que lo sirvan a un que lo suban a un servidor en la nube ¿qué es un servidor de la nube? es un pedazo de computadora a la que ustedes le pueden instalar todo lo que a ustedes les dé la gana ya ¿qué es Heroku y toda esa este este Ocean todas esas cosas ¿no? eso se les llama este servicio de hosting ya hosting ya el ¿sabe qué? el el sábado ya este voy a preparar la clase para hacer este el deploy el deploy ya no este para tenerlo mejor preparado también tengo que saber que subir todas esas cosas entonces yo este sábado voy a enseñar y hacer el deploy ¿ya? de todos modos es este es cuestión de dos horas es la dieta la 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 barrera esta ya Heroku Ocean y Digital Ocean todas esas cosas son un servicio de hosting ¿cuál es la diferencia? que cuando ustedes tienen un servicio en la nube es como que ustedes le estén dando una pequeña computadora en el cual ustedes pueden meterle lo que les dé la gana ¿ya? cuando ustedes quieran dar este su quieran que alguien navegue dentro de este servidor dentro de la nube les va a dar una IP 192.78 ese es su IP este pública ¿ya? con eso van a poder entrar es como una computadora adentro Heroku y todo esto que son hosting ya no te van a dar una IP no te dan una computadora te dicen bueno bueno chicos me estás pagando y yo te voy a dar una pequeña parte en mi computadora voy a hacer lo que querrás ahí entonces ustedes van a agarrar y van a poner Heroku barra sistema de información 2 así va a ser es diferente el docente le pide sí o sí servidor en la nube ¿ya? no les pide hosting dice a ver si no hay que poner tu cuenta de servidor en la nube no el problema es que ya está por terminarse a ver vamos a chequear un poco yo siempre lo hago en Google Cloud ¿no? aquí yo lo hago una pregunta ¿sí? ¿y cuánto sale en Google Cloud? ya cuando ustedes este crean su cuenta ya le va a salir ahí ¿no? todo bonito este a ver como les digo a ustedes se les va a pedir que pongan una tarjeta de crédito ¿ya? tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que pueda ser utilizada para comprar por internet no hay problema también por ejemplo yo he usado este Banco Unión que es de débito y y puedo este y lo habilite para que salga por compas por internet ¿no? ¿verdad? una vez ustedes ponen la tarjeta y se asegura en Google que es una tarjeta te va a dar tres meses gratuitos te va a dar doscientos dólares que te van a servir este durante durante tres meses ya ustedes ahí ya pueden agarrar y crear nuevos proyectos ¿no? cuando ustedes crean un nuevo proyecto les va a dar una computadora este una computadora nueva ¿ya? aquí me comentan me dice Google Cloud funciona con cualquier base de datos de hecho lo interesante de un servicio en la nube es que no tiene restricciones como los tienen los hostings ese es otro 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 pro debido a que por ejemplo si ustedes seguramente conocen de Heroku ustedes agarran Heroku y le dicen bueno ¿sabes que aquí? solamente puede subir PHP puede subir este no sé y por por X y por X motivo de la vida vos lo hiciste en Ruby pero no está en la lista no lo podés subir ese es el problema ¿verdad? entonces lo bueno de Google y de estos servicios en la nube es que te dan una computadora absolutamente nueva ¿ya? ahora este es para buscar ahora te dan una computadora completamente nueva donde vos lo podés hacer le podés hacer lo que te dé la gana ¿ya? básicamente si querés le metés este Word le metés lo que te dé la gana o sea es una computadora tal como ustedes la tienen ahí el único problema de ese servir de la nube es que obviamente como es de Google no le vas a poder poner cosas piratas ¿ya? no le podés poner cosas piratas si querés este meterle SQL Server vas a tener que comprarlo SQL Server ¿ya? si le querés poner Windows tenés que comprar Windows ese es el problema no le podés poner un un Windows pirata por ahí no ¿ya? tenés que ponerle un original y todo eso cuesta plata por lo tanto lo que nosotros como este país este bueno como gente yesca que somos vamos a tener que optar por todo lo gratuito ¿no ves? por lo tanto sistema operativo Linux ¿por qué? porque es gratuito ¿ya? ahorita vamos a explicar esa partecita rodriga este base de datos puede ser MaríaDB o puede ser este bueno MaríaDB o SQL eh MySQL o Postgre ¿no? el problema es que los docentes no quieren que hagan en MySQL así que no lo pueden hacer en MySQL lo tienen que hacer en Postgre SQL ¿ya? si o si la base de datos en Postgre tiene que hacerse ¿ya? este entonces ¿cuál es el ¿cuál es el 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 obviamente Linux como el 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 espacio que te van a dar es limitado normalmente se usa en modo consola o sea todo lo van a ver en modo consola y ahí lo que van a tener que agarrar y acordarse de sistema operativo uno y sistema operativo dos van a tener que hacer va como es una computadora nueva tienen que instalar Linux bueno ya eso les va a ayudar este Google o Amazon van a tener que instalar Postgre SQL van a tener que este instalar PHP Composer y a su vez Laravel ¿no? si ustedes quieren hacer en en Ruby tiene que instalar Ruby entonces es como una computadora nueva ¿ya? ahora ¿cómo va a ser el examen? no sé si ya este bueno esto yo lo había comentado en la anterior clase pero creo que sale bien volver a repetirlo porque capaz algunos no estaban este el examen ustedes van a llegar y obviamente van a van a enviar su trabajo tanto los de Martínez como los de Angélica ellos tienen el trabajo un sistema de trabajo muy parecido ¿ya? ustedes van a ustedes tienen su tiempo y tienen que enviar su documento no tienen que enviar el código fuente por si acaso no tengan lío ¿ya? ahora este solamente ¿qué dijiste? ¿el código fuente? ya no les pide el código fuente solamente que envíen el proyecto nada más ¿ya? así que si les da digamos hasta el miércoles enviarlo y ustedes no lo han terminado envíenlo y ya tienen dos días más para para este terminar de hacer todo lo que tengan que hacer las modificaciones ¿no ve? entonces no no hay lío con eso Martínez lo revisa pero ¿perdón? yo vi que una vez lo observo un compañero Martínez lo revisa claro o sea cuando ustedes lo envían el documento hasta ahí no más viene o sea este tienen que enviar el documento completo ¿ya? después van a este la siguiente clase ya va a agarrar Martínez y Angélica van a decir bueno las personas que no hayan presentado su documento se pueden salir o sea si no presentaste documento no sé no 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 ya no intentes nada entonces hay que presentar ese documento en el plazo que te están dando ¿ya? este ustedes agarran entonces este presentan llega el día del examen va a decir bueno los que no han presentado documentos se van ustedes presentaron documentos se quedan lo siguiente que van a hacer es en la plataforma virtual ¿ya? aunque Martínez últimamente está haciendo las preguntas vía Zoom ¿ya? eh va a venir un pequeño cuestionario un cuestionario ese es su examen va a venir cinco preguntas siempre he visto que viene cinco preguntas y le va a decir ¿su sistema tiene base de datos en PostgreSQL o en SQL Server? ¿sí o no? te pregunta y vos le aplicas ¿sí? ya perfecto ¿su sistema se encuentra desplegado en la nube? ¿en un servidor en la nube? sí si ustedes están en Heroku le ponen ¿no? y ya este bueno esas son las más las que siempre pone ¿no? su sistema tiene esto esto este su sistema está completo capaz le venga y después vienen algunas especificaciones ¿no? eso ya depende un poco del proyecto que les haya tocado ¿ya? por ejemplo su sistema tiene este hace esto su sistema hace esto o sea algo una pregunta de un de una cosa específica ¿no? capaz este tiene versión móvil y web le pregunten ¿ya? entonces son cinco preguntas que ustedes van respondiendo verdadero falso verdadero o falso dependiendo de lo que ustedes hayan hecho ¿bien? llega el momento del examen el docente va a ver su hoja y les va a preguntar de cualquiera ¿ya? demuéstreme que su servicio está en la nube ahí ya ta 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 ya perfecto a ver muéstreme esta parte ta 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 correcto entonces su nota ahí es lo que viene un compañero su pregunta ¿no? dice ¿qué pasaría si en la presentación del examen parcial del sistema de información 2 lo presentamos en Heroku lo revisa lo revisa o no lo revisa pregunta bueno como les voy comentando ustedes tienen su hoja tienen que responder en teoría con la verdad ¿ya? si yo ya no me dio tiempo para subirlo a la nube y lo hice en Heroku porque ya no aprendí se me hizo muy tarde este fue muy muy pesado no pude aprender yo le voy a poner no y punto pierdo ese punto ¿ya? este mi sistema lo hice en ese no le hice caso a Eric y lo hice en MySQL ah ya pero te está pidiendo empobre entonces yo le pongo no así tengo un sistema una base de datos si no están lo que ella pide le ponen no se no se intente pasar de vivos ¿ya? Eric me la puedo se la puedo charlar aquí dice David ¿ya? no es una práctica buena ¿ya? personalmente he visto compañeros que le han puesto sí al servidor en la nube y lo han subido en Heroku ¿ya? y la 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 ingeniera no se ha percatado puede pasar capaz tuvo la suerte y no le preguntó eso y le preguntó otra cosa pero si vos le pusiste que tenés y te pregunta y no lo tenés tenés un cero esta plaza sí yo vi en esa parte que Martínez se los anula y los bota todavía Martínez literalmente te bota así Angélica le dice anulado y pasa nomás y ya no puedes hacer nada pero no te bota de la clase seguimos Martínez te bota así entonces allá ustedes si se la quieren jugar yo no me jugaría por 20 puntos un cero ¿no? entonces vean es necesario que esté todo no es necesario que esté la mayoría ¿no? ¿verdad? pero si ustedes buscan una buena nota que yo se los recomiendo porque fue el segundo parcel es pesado porque es pura teoría y a veces la teoría es muy este engañosa sobre todo con Martínez y Angélica no se no se pongan no se no se confíen son complejos sus exámenes ¿ya? a ver que nos dice yo levanté software 1 pensando que era fácil sistema de información 2 y software 1 son las materias más difíciles de la carrera yo te recomiendo que retire una la verdad ya entonces así va a ser el examen ustedes van a presentar y le va a decir ah mira muéstrame su sistema a ver este aquí me dice que está en la nube te va a decir Martínez este a ver demuéstrame que está en la nube y le mostrar la IP mira este aquí está la IP todo esto aquí aquí está todo mira aquí está se meten a la consola manejan un poquito ah ya perfecto siguiente punto vamos a revisar y así va revisa dos tres puntos ¿ya? si por algún motivo te intentas hacer el OPA a ver demuéstrame que está en la nube ya miren aquí está lo puede ver desde internet si quieres se lo paso el link y te dice oye pero aquí aquí dice Heroku pero está en la nube le decís ¿no? no pero yo he pedido Google Cloud Amazon esta cosa pero está en la nube no yo te he pedido esto ¿dónde está más marcado que si lo tenés no lo tenés ya cero aunque pensé que esté bien si no es así yo les explico cómo son las cosas porque así va a ser el examen ¿ya? yo he tenido este por ejemplo este en un examen de software 2 teníamos que hacer uno de los requerimientos era hacer un chatbot ¿ya? y nosotros teníamos un chat un chat algo parecido a un chatbot otros hicieron pero como dijo tiene que ser así como está diciendo tiene que responderme aquí mismo cosas así ¿no? ¿verdad? otros agarraron y dijeron lo pasaron a Whatsapp ¿no? podía hacer un chat hicieron un chatbot por Whatsapp y los tiró cero sin asco porque tiene que ser como dice él ¿no? entonces cuidado con eso por eso yo les digo no en Jeroko no en Hosting ¿cómo sé que es un Hosting? bueno va a aparecer nombre cuando ustedes muestran su link va a aparecer el Hosting barra y recién el nombre de su sistema eso se llama Hosting ¿ya? si les aparece una IP como dirección ese es un servicio en la nube base de datos en Postgre ¿ya? este bueno que esté completo ya depende seguramente no estoy seguro si les habrá dado también algunas restricciones por ejemplo que le diga tiene que hacerse en este en este en este en este en este lenguaje o en esto a veces lo da a veces no a veces te dice yo creo que más en PHP en Ruby o este en siempre me olvido este otro en React digamos o esa cosa te dice así ¿no? de preferencia hágalo en Postgre te dice y vos decís ah mira eso quiere decir de que nos está recomendando este pero yo lo quiero hacer en SQL en MySQL ¿no? ese de preferencia significa o lo haces así o te tiras ese es su de preferencia ¿ya? a ver vamos a ver hay varios que están con Martín entonces cuidado ese va a ser el examen ¿ya? y seguramente les va a preguntar si está en móvil y en y en y en web entonces también responder todo con sinceridad si no hay un cero grandote ¿ya? y encima los puede ver mal Martínez es fregado si ya te si ya te echa el ojo por por tramposo estás listo segunda cosa cuando ustedes vayan a exponer es mi recomendación practiquen bien lo que van a hablar ¿ya? este quiere decir que ustedes tienen que intentar dominar la exposición no tienen que dejar que el docente hable porque si el docente habla ya le puede pedir cualquier cosa ustedes tienen que estar seguros de lo que están haciendo y presentando ¿ya? si los ve con duda ahí los va a atacar sobre todo Martínez es un sádico en ese sentido donde te ve con problemas ahí te ataca ¿bien? con esto ¿cómo como más o menos digamos se le puede hacer? ustedes obviamente ningún sistema es perfecto ustedes saben donde hay problemas y donde no entonces ustedes tienen que saber encaminar su su exposición por lo mejor por el mejor camino ¿ya? entonces eso sería la recomendación el examen y la recomendación ¿ya? a ver me estaban comentando también aquí este ¿qué significa esto de capítulo 2 gestión documental y capítulo 2 este digitalización de la información? todas estas cositas vendrían a ser teoría ¿ya? ustedes tienen que por ejemplo donde dice gestión documental ustedes tienen que investigar ¿cómo es que se está haciendo actualmente el sistema del papeleo en el ámbito legal? ustedes van y tienen que buscar dice fuentes ¿no? es decir mira este según esta esta página se ve que están haciendo todo por esta por este método que hay que ir hasta allá hay que escribirse entonces ¿cómo es que se están llevando los documentos en la actualidad? el capítulo 2 en la digitalización de la información es ¿por qué métodos explicar que van a hacer la digitalización de todos esos documentos? ¿ya? capaz este por medio de fax y cómo se va a mover todo eso es la parte de teoría cómo se lleva actualmente y cómo se intenta este cambiar para que sea mejor ¿ya? dice ¿no vas a dar tu cuenta de Google Cloud solo para el examen? no porque ya está está agotada está sin plata ya y y si te pasas ahí tengan cuidado cuando ustedes vayan a contratar el servicio de Google Cloud le da tres meses ¿ya? y y después este y después le empieza a cobrar de verdad o sea asume si ustedes no cancelan la cuenta asume que ustedes ya la quieren más tiempo entonces hasta le recargan entonces cuando ustedes le pongan habilitar por internet se lo va a chupar toda la plata júntense de a dos o de tres ¿ya? júntense a dos o de tres y hagan se pueden subir dos o tres a una misma a una misma cuenta el problema es que van a tener que compartir su contraseña de Google ese es el problema bueno bien le hay alguien que tenga alguna duda más a ver porque también estaba me habían pedido que explique un poco la parte de cómo este hacer la conexión entre puedes explicar cómo cómo lo envías este por ejemplo solo esa parte cómo le envías la la foto o el archivo o el pdf de de flutter arquitectura cómo lo envías al árabe sea al backing al app ya eso eso iba a ver ahorita ya este mientras tanto alguien tiene otra otra consulta yo tengo una consulta cómo sería el deploy del arabe ahí el servicio google flow el deploy del arabe a ver vamos a ver al servicio a grandes rasgos porque esto obviamente tienen que hacer este se toma más tiempo y es como una pequeña preparación ya pero a grandes rasgos viene así ustedes creen o sea ustedes lo primero es este hacen su cuenta google cloud ponen la tarjeta tienen la plata ya este y listo ya tengo mi cuenta creo un nuevo proyecto aquí hago el proyecto y ya está cuando hago eso google cloud o cualquier cualquier servidor de la nube no hay problema me va a dar como si fuera una computadora ya vamos a ver el problema es que no quiero ya se me está acabando la plata y no quiero aquí bueno va a estar ahí un rato este ustedes crean su proyecto y les va a dar como una máquina nueva ya ustedes ahí van a poder hacer lo que les dé la gana lo primero que tienen que hacer es instalar el sistema operativo ya que obviamente le vamos a a meter linux que por lo que yo entiendo le meten ubuntu ubuntu creo que se le mete ubuntu o fedora a mi me gusta más fedora ubuntu es muy es muy ubuntu es menos estable no me gusta fedora bueno y a eso ya depende cada uno y también dependiendo de la de la disponibilidad bien una vez instalado el sistema operativo ustedes pueden entrar pero no les va a salir la bonita pantalla les va a salir el cmd no y ahí ustedes van a hacer todo obviamente lo primero que tienen que hacer es instalar el el entorno que ustedes hayan usado capaz este php ruby y lo lo que ustedes hayan visto conveniente hacer ya ojo estamos hablando solamente la parte del back end ya lo de flutter si ustedes van a hacer flutter o o android eso ustedes lo pueden hacer en su computadora y se crea en la aplicación no va a haber problema con eso porque esto no tiene que estar en la nube lo que tiene que estar es el back end entonces no va a haber problema no tienen que instalar flutter o android studio instalan esto ya posteriormente también instalan sam tienen que instalar postgre una vez si es que han instalado php instalan compose y laravel acuérdense todo es consola todo es consola a ver postgre sql react también todo cualquier cosa pueden instalar pero acuérdense que todo va a ser por consola así que cuidado también con lo que ustedes ven si lo pueden hacer por consola tranquilo pero acuérdense todo es consola no van a haber gráficos acá este sam pobre composer este apache 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 viene con sam así que vamos a ponerlo acá el apache el pobre el composer eso sería si por ahora que lo que recuerdo lo que hay que instalar ya hay que configurar unas cuantas cositas por ejemplo al podrio le tienen que crear por cuentas ya tienen que crearle su cuenta si no 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 estoy si esta como le digo hay que instalar apache con apache viene ya este todo lo que lo necesario para la conexión local ya es con apache ya con apache les va a venir todo lo que van a necesitar ya una vez tienen eso ah también tienen que instalar git github es importante porque por este medio es que ustedes lo van a hacer funcionar ustedes de su computadora ya lo tienen todo hecho le ponen y lo suben a git ¿no? una vez subido ustedes van acá y lo clonan ¿no? lo mismo en su en el no es un htdocs ¿no? es un es en el www.bar ¿ya? en el html ahí tiene una una dirección donde ustedes tienen que descargar todo lo que tienen git ¿ya? y en teoría ahí debería funcionar ¿no? hacen unos cuantos cambios porque hay que configurarlo porque cuando ustedes este por ejemplo tienen su 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 proyecto ustedes se mueven por medio de este m ¿no? que es el example este es para hacer conexión local pero ya cuando vayan a hacer el deploy van a utilizar este m entonces lo tienen que configurar ¿ya? una vez tiene todo eso ahí ya debería funcionar ¿listo? ya ustedes este tienen que abrir el servidor el servidor http ¿no? el servidor web ¿ya? ahí ya básicamente está en la nube estos pasos tendrían que instalar pero acuérdense todo es por medio de consola es un poquito tardado se tarda uno entre dos horas más que todo más o menos y a veces se chiflan una vez uno y yo tengo ahí los pasos uno por uno a ver si lo encuentro bueno por ahí lo tengo los pasos también que uno tiene que seguir no no me acuerdo donde lo tengo bueno eso lo vamos a ver entonces la próxima ¿bien? ese es el proceso que ustedes tienen que seguir es a grandes rasgos obviamente que no este tiene sus pequeñas cositas ¿no? la configuración interna de cada uno activar todas esas cosas es medio es complicadito eso pero es difícil la primera vez nomás después ya uno se va acordando ¿ya? a ver bueno a ver miren para nosotros hay alguna consulta más antes de que pase a la parte de las APIs y todo eso no ninguna lo de las APIs nomás puede picar sí ya en Postman se realizan ya las pruebas ya es una aplicación que yo les recomiendo bajarse esto con esto nosotros podemos ver las APIs entonces es bueno y sí es muy bueno vamos a ver si sirve esta ¿no? sí debe estar sirviendo me parece que muchas de estas cositas no estoy seguro si va a servir porque tiene cosas con con APIs externas que se las compran mira Dios bueno Visual Studio Code ya tiene una extensión para eso bueno como les digo esta es la forma que yo la uso si es que tienen una forma en Visual Studio este háganlo perfecto yo no me hago problema hay miles de formas de probar ¿para qué sirve Postman? ¿ya? Postman es un es un es un programita que sirve para probar las APIs ya les había comentado que las APIs son muy parecidas a las a las funciones vamos a ver acá por ejemplo a ver ya por ejemplo este vendría a ser una función normal normal lo que nosotros llamamos normales ¿no? este hay una este recibe por medio de un request bla 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 hace sus cosas que tiene que hacer y retorna una vista ¿ya? normalmente retorna back retorna este una vista ¿ya? con datos ¿ya? eso es una función este web ¿no? que sirve para para este la parte web que está acá ¿verdad? ¿cómo está? para la ruta web aquí están las webs ¿no? ya esto ya sabemos ahí estuvo el taller bonito ¿ya? pero las APIs vienen ahí mismo arribita las APIs son iguales miren ¿se dan cuenta? es exactamente igual pueden ser post o pueden ser get mayormente se usa post ¿ya? porque bueno nunca habéis visto usar get porque siempre se manda datos ¿no? la única diferencia es que no viene con barra sino que este es el nombre de la API ¿ya? quiere decir syncup es el nombre de mi API login es el nombre de esta API ¿qué es lo que hace ir a usuario controller y encontrar la función syncup ¿el syncup no sería el para crear al usuario? sí para registrar la ruta registrar registrar usuario bien aquí y si se dan cuenta esta función es parecida tiene public function request tiene sus requests también hace lo suyo ¿cuál es la diferencia entre una API y una función web en que no va a retornar una vista sino que va a retornar un JSON aquí viene ¿no? retorna un JSON ¿qué es un JSON? JSON es un formato de escritura que nos va a devolver algo por ejemplo en este caso como ha sido un error me devuelve la palabra error en este caso por ejemplo en este caso se hizo todo de manera correcta y me manda la variable usuario que es lo que está en usuario y aquí está mira le voy metiendo usuario ahí está creo un usuario y eso es lo que le devuelvo le devuelvo todos los datos del usuario entonces esa es la diferencia que cuando yo hago un API le devuelvo un JSON return response JSON y bueno lo que quiero retornar capaz quiere ser una variable pueden hacerse dos tres variables pero siempre recomendable meterlo todo dentro de una sola variable ya para que no se haga problema porque a veces hay lío a la hora de codificar bueno como funciona esto vamos a ver si lo vamos a probar para eso vamos a copiar para ustedes es la misma no van a poner esto de aquí no ponen a ver donde no me acuerdo cómo vienen a collections no me acuerdo cómo venía en apis en apis bien si aquí está no me acuerdo cómo venía en un principio este sinceramente no ahí en la en la cabecera donde están los post a la derecha abrite uno y simplemente le ponen la ruta no si si yo sé sino que no me acuerdo es que no viene así hay que buscar esta parte y a veces uno se equivoca porque este como le ahí está el para el alteration eso qué querés hacer no lo que pasa es que una de las cosas que al menos yo siempre tenía problema era que aquí está eso esto era el body como jason vienen paramos y viene el body cuando ustedes tienen que ponerle body ya aquí viene la ruta ¿no? el como se llama la la ip que le marca acá le ponen barra api y el nombre de la api en este caso vamos a ver este sin ojalá se pueda sin cuando yo do esto automáticamente me dice es importante tiene que ser post porque cuando ustedes crean uno nuevo es get se le cambian a post y pasan a body body form data ahí está se van a body y form data y ahí van a estar todas las cositas le va a salir este pequeño cuadro ahí ustedes agarran y le ponen todos los datos que son necesarios porque si no puede salir error y vamos a ver me pide nombre email sexo edad y password nombre email sexo edad y password 12345 entonces una vez ya rellené todos los datos necesarios le damos en send y me debería dar la respuesta vamos a ver si todavía funciona mi sistema parece que hay un está corriendo tu proyecto si está corriendo es que capaz lo que pasa es que este después a veces se hacen algunos cambios pasa que vamos a ver otra cosa pasa que aquí este también pide algunas cositas fotos entonces este y esto es por una API que ya está cancelada por eso es que también no me está no me está dando mi respuesta ahora vamos a hacer con este prueba ya que simplemente dice prueba este no debe estar no debe tener problemas que me pide nombre email y sexo nombre email y sexo nada más nombre email y sexo ahí está como por Amber me responden bueno aquí vamos a ponerle esto request request email bien ahora sí send y ahí me sale exactamente lo que yo le mandé nombre email y sexo me lo responden si se dan cuenta aquí vamos a ver en raw así es como realmente lo manda le da este es un es una es un vector una matriz se podría decir un vector que tiene dentro elementos mira y así es como lo recibe el otro lado entonces vamos a ir viendo es un json claro es un json este a ver que podemos hacer request vamos a hacer que sea required no 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 me está dando bueno este que pasa si yo no le pongo nombre vamos a ver también el problema viene hay que saber wow no sale nulo bueno no 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 quiere salir error en ningún lado bueno este como pueden ver a nosotros nos devuelve un json json es un array de este de elementos y eso es lo que nosotros vamos a tener que decodificar en el otro lado vamos a ver eso acá este vendría a ser la aplicación ya la aplicación aquí también ah vas a hacerlo correr la aplicación en tu celular ahí en la pantalla no estoy seguro porque como te digo el problema de esta aplicación es que este es que tiene elementos con con APIs externas que ya seguramente se vencieron va a haber muchos errores en muchos lados ya así que la verdad que no creo que funcione en muchos lados eso ¿le vas a compartir eso? claro esto de acá yo se lo puedo compartir yo no tengo problema porque este porque a ver por ejemplo el login y el synapse siempre van a ser los mismos ¿no ves? el problema es que ya como vimos si yo le pongo synapse este me va a pedir que que corresponda esta API esta de acá o sea no me va a dejar bueno a lo que vamos dentro de la parte de 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 ya tienen diferentes capas y es siempre bien útil ver la parte así por parte por capas porque si no se puede hacer un embrollo total de hecho incluso este 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 esta aplicación ya antiguita ya está un poco también desordenada obviamente con con el tiempo uno se va haciendo mejor ¿no va? vamos a ver login esta es la aplicación una de las una de las de las vamos a ver si funciona ya tendría tendría que encender el tendría que encender el activar el ¿cómo se llama? el android y va a explotar mi computadora este bueno una de las peculiaridades de de flutter y por eso es que yo lo lo utilizo es que se te hace bastante sencillo armar toda la parte toda la parte visual todo el frontend todo por medio de este de scanf bueno de de widget ¿no? entonces cada widget es como que un un botoncito o algo que hace o un elemento que hace algo puede ser un botón una vista entonces es bastante sencillo verlo por 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 ejemplo yo tengo un widget que se llama single sheet scroll view entonces yo aparte lo puedo este la puedo programar eso no solamente aquí mismo lo puedo programar en otro lado para tenerlo más ordenado entonces yo lo puedo ver este widget y este widget yo lo puedo reutilizar en otro lado entonces es bastante sencillo por ejemplo normalmente yo este bueno los inputs no disculpa en qué parte está consumiendo la api que tú le mandas desde el sistema si ahorita les voy a mostrar solamente le estaba comentando cómo era esta parte no bueno seguimos aquí lo armamos vemos cómo están por este le vamos metiendo inputs inputs el botón no de ingresar el botón de registro toda la cosa este este es un widget que se llama login que tiene los odios tienen sus cositas todas esas cosas ahora dónde y cómo es que se llama por eso se tiene un pequeño orden también es en este lado aquí vemos siempre que ustedes vayan a consumir una api tiene que ser asíncrono qué significa asíncrono que cuando ustedes este widget haga su función o sea digan bueno te toca trabajar a vos el sistema o la aplicación espere a la respuesta por eso es una wait por qué pasa esto qué pasa si yo no lo hago asíncrono qué pasa si yo no le pongo la wait la aplicación va a seguir funcionando por ejemplo aquí está el todo esta es la parte del login aquí le damos ingresar esta es la parte del botón ingresar qué pasa cuando yo aprieto el botón ingresar bueno aparece dice si yo lo aprieto de manera síncrona primero va a generar un este bueno esta es una imagen de carga para que parezca que se note que no se ha colgado y va a esperar a que este de acá me devuelva una respuesta si yo no le pongo la wait va a cargar después va a agarrar y va a decir bueno ejecuteme la api luego ejecuteme esto y después lo demás lo demás lo demás y la api cuando lo voy a recibir saben que cuando ustedes trabajan con apis hay un tiempo de retraso no va a ser todo de manera inmediata y eso es el problema entonces todo por medio de este asíncronas de hecho cuando esto tiene que hacer siempre que van a hacer este un una llamada una api digamos botón verificar todos los documentos lo adding await y llaman a la función que es esta de acá y después cierran el oad bien entonces sabemos que aquí con este await va a esperar que esto me dé una respuesta que pasa si no me da una respuesta bueno si no me da una respuesta aquí va a suponer que fue fallido por lo tanto me va a mandar un error porque aquí me está preguntando fue correcto o no eric que significa este 200 ahorita lo vamos a ver pero aquí a grande rasgo te dice bueno el estado fue correcto si es y ahí entonces pasa al siguiente escenario un builder vamos a ver entonces acá hacemos el login se pasa aquí esta función esta función también es así así crona por lo tanto antes de emitir una respuesta va a esperar a esto donde dice que la respuesta va a ser lo que yo reciba de aquí entonces esto vamos a ir a verlo porque lo tengo por otro lado dentro de servicios un espacio para que no se elimine este es login perfecto este de aquí es mi funcional login request login request es la función es la que me está llamando aquí funciona la magia cuando ustedes vayan a hacer un este a recibir una API siempre va a tener este formato va a cambiar algunas cuantas cositas future http punto response significa que este es el tipo de dato que va a devolver un tipo response entonces aquí te das cuenta que está la variable response es el tipo http response entonces eso es lo que tengo que devolver que es lo que yo le voy a ingresar el email y el paso el email y el paso es una función simple es asíncrono porque estoy esperando una respuesta siempre que ustedes van a poner await es asíncrono final significa que ustedes no saben todavía qué tipo de dato va a ser entonces es como un comodín de tipo de dato este es el dato que vamos a devolver al final y vamos a decir await vamos a esperar a que esto me da una respuesta http punto post porque porque la api es del tipo post es del tipo si que dijiste del final 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 es una convención cuando uno no sabe el tipo de dato que le pueda devolver pasa que si bien puede ser de este tipo muchas veces cuando hay un error te manda otro tipo de dato y es para que no crashe cuando uno no sabe realmente cuál es el tipo de dato final no es el bar el bar en realidad el bar no se lo debería usar por buenas prácticas cuál bar o sea esa palabra clave bar para declarar variables también es lo mismo exacto es la misma que la bar final o bar es básicamente lo mismo a ver bueno llamamos a la función de tipo post así fuera get le ponemos get de donde aquí debería haber la ip 192 168 punto bla bla la que le puse aquí así porque dentro de los strings si yo llamo donde dice host ya me devuelve automáticamente la ip entonces es como que para no estar escribiendo cada rato la ip y aparte es buena práctica hacer esto porque que pasa si la ip yo la quiero cambiar yo solamente tengo que cambiarlo aquí y automáticamente todo donde dice host va a cambiar porque no solamente lo utilizas aquí por ejemplo yo aquí lo utilizo el host aquí también lo utilizo el host entonces para evitar hacer el cambio en cada lado podemos declarar una variable que me devuelva ese tip esa no 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 he puesto la parte de la página web ahorita la podemos ver ya está explicando más o menos cómo funcionan las apis y cómo es que se decodifiquen cuál es la pregunta mi pregunta es a la hora de enviar las imágenes este vos lo envías o sea si tenemos que enviar si tenemos que enviar imágenes este PDF Word digamos y este un TXT vos lo envías directamente lo envías a la API o lo envías a un servicio S3 de Amazon o sea porque en realidad yo vi que incluso Martínez lo valora más porque lo correcto es usar un servicio externo claro en este caso por ejemplo de Flutter lo enviamos directamente a S3 lo almacenamos y de la parte web consumimos eso porque ya vamos a saber qué usuario y todo lo guardó entonces simplemente lo llamamos en nuestra parte web que va a tener nuestra API si exacto de hecho es un servicio no me acuerdo cómo se llama M4 S3 de Amazon pero el servicio en general creo que se llama M4 si no me estoy equivocando pero el almacenamiento es S3 S3 perdón que sirve para poder almacenar grandes cantidades de imágenes y eso eso sí lo toma lo toma en cuenta no es obligatorio eso lo pone como extra la verdad es que no lo tengo implementado así pero el tuyo envía todo ese tipo de archivos puedes enviar y cargarlo solo una imagen también se puede mandar imágenes claro pero en el caso vos le envías directamente a la API o sea sí sí se la envía directamente a la API ya esa parte esa parte puedes explicar ya ahorita vamos a ver después de que voy a explicar esa partecita porque sí envía imágenes pero a ver no me acuerdo bien si lo que pasa es que este cómo te digo a ver a ver déjame ver cómo funciona ahorita termino de explicar lo que estás explicando y después lo vemos esa parte ya a ver bueno como iba comentando ponemos el nombre de la API y le ponemos todas estas cositas este es el header que siempre tiene que ir y aquí ponemos los datos que le estamos enviando email y password esto vendría a ser lo mismo que armarlo de esta manera email y password ya en el login y lo enviamos entonces si se dan cuenta creamos un json ya donde en el espacio email esté lo que nos hayan enviado en email y en el password lo que nos hayan enviado en password y todo esto lo envía a la API entonces la API va a ser enviada y le van a devolver esto de aquí ahora que dice si response punto status code es igual a 200 normalmente por estándar 200 significa que fue correcto ya que se recibió y se devolvió con de manera correcta hay muchos estándares que pasa si fue de manera incorrecta si estuvo incompleto todas esas cosas pero a grande rasgo 200 es que estuvo completo y si no fue 200 este fue fue error digamos ¿no? decimos si se envió de manera correcta bueno lo recibimos lo que lo que se nos envió ya la el este el response de acá lo decodificamos porque viene acuérdense en un este en un formato json ese formato no lo no lo agarramos no no lo no lo comprende el este este flutter lo decodifica pero nos lo manda así o sea ya nos lo vuelve un string o un este perdón nos lo devuelve un una un array y este array vamos a necesitar nosotros si no no recuerdo aquí está datos datos aquí la sesión mira este mira este ¿dónde aprendiste flutter? ¿qué canal o página? yo tenía un una tengo un curso de Udemy y también este me 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 conseguí un un proyecto y de ahí también fui aprendiendo ¿no es de Fernando Herrera? ¿el de Udemy? creo que sí no sé de quién será la verdad un poco sobre la siguiente video nuevamente es de Fernando de ahí me tuve que verlo aunque a veces tiene una cierta diferencia la verdad es que yo también aprendí más que todo porque me mandaron un documento y de ahí yo fui este ayudándome bueno es por las versiones de Dart ¿por qué? la versión de Dart ah sí cuando está explicando usa una versión antigua de Dart y ahora ya es diferente claro debe ser diferente porque hace poco se actualizó la versión 2.0 ¿no verdad? este es del anterior ese ese es el apellido de los frameworks porque se utilizan cada vez y el código no sirve si ese ese es el problema y de hecho con los frameworks los frameworks son así si ese es el problema a veces tu código lo armaste y no te va a servir hay algunas cosas obviamente que van a seguir sirviendo no la convenció o sea este algunos algunas cosas supongo que irán a quedar obsoletas pero la verdad es que este este framework cada cada ratingo cambia y y después este ya no te sirve lo que hiciste es medio medio fregado eso bueno aquí nosotros lo tenemos que decodificar ¿no? por medio de un de un este de una variable que nosotros estamos creando estamos creando una variable de tipo sesión vamos a ver donde está esa sesión sesión está en rsc sesión 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 set set datos y lo va le vas poniendo los los elementos los datos que le estás ingresando se los vas poniendo a la clase yo lo veo todo por medio de clase y ahí se crea ¿no? se llena esta 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 variable sesión ya que va a ser de tipo sesión ya que va a ser de tipo sesión tiene estos elementos se lo vas se lo vas metiendo ¿no? ¿verdad? por segundo una clase y después devuelve una respuesta a ver de aquí devuelve respuesta ya está el código fue 200 significa que está todo bien y hacemos un build y lo pasamos a la siguiente a la siguiente vista ¿no? que en este caso es el core scanner y ahí sigue su curso entonces hay que hacer una decodificación de que haya otras formas de decodificarlo capaz sí como le digo ¿sí? cuando vos le envías la imagen lo almacenás en la carpeta storage del árabe o en la carpeta pública a ver déjame ver donde se guarda lo que pasa es que no tiene que ir en público en público porque esa es la única carpeta y se van a dar se van a dar cuenta que cuando ustedes lo ¿no sería storage? no porque storage es la carpeta cuando la subís se sube en cambio public solo es para los estilos porque se 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 hace un link pues ¿no? el árabe tiene eso con artisan se lo reacciona la carpeta de storage a público en la documentación ¿no estás? el problema está que cuando vos lo a ver vamos a ver en el de hotel no ¿cuál asistencia? el problema de hacer esto vamos a ver está en public fotos ah en storage ¿no? si 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 el el punto está que cuando ustedes creen su storage ¿ya? si o si tienen que hacer un un link en public ¿por qué? porque cuando ustedes vayan a subirlo a hacer el deploy se van a dar cuenta no sé si 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 han avanzado de esa parte en sistema operativo eh todas las eh las carpetas se vuelven privadas y solamente el dueño las puede modificar y la única que que puede ser o sea todas son privadas solamente el dueño la puede modificar y ver y la única que se o sea por buenas prácticas se debe habilitar para que el usuario externo vea es la carpeta pública ¿ya? no tiene que ir en storage ¿ya? por eso es que normalmente cuando ustedes hagan su su proyecto aquí su back tienen que hacer eh habilitar la ruta al storage hay una clavecita para hacer eso de manera que si te das cuenta aquí hay un acceso directo a storage y de ahí podemos abrir y foto y tenemos todas las imágenes si ustedes no hacen esto van a tener problemas obviamente cuando ustedes lo tengan en local les va a servir porque va a ir directamente aquí va a ir a fotos ni siquiera aparece acá ¿no? app fotos y aquí aparece ¿no? public photos aquí va a ir pero este cuando ustedes le hagan el deploy les va a salir error no le van a mostrar las fotos por esto mismo por el storage tienen que hacer este habilitar una ruta de enlace entre public y el el storage ¿ya? ahí tiene su código a ver vamos a ver cual era no me acuerdo bien eso hay hartos códigos aquí está php artisan storage link ustedes hacen esto y automáticamente crea un acceso directo al storage desde la parte del este del de public de esta manera ya lo van a poder ver porque obviamente en local les va a servir pero cuando hagan el deploy va a haber el error ¿no? no sé hay que tener cuidado otra cosa entonces patón vos lo envías directo de solamente por tu API no no usas un un almacenamiento de Google o de Amazon lo envías directa directamente si en este caso yo no lo no lo hice así por medio porque la foto lo puede enviar bien pero lo demás ahí está el problema porque hay que validar por front y back la verdad es que no estoy muy seguro o sea o sea fotos si entiendo es complicado porque tiene un un tipo de codificación diferente de hecho lo que nosotros hicimos acá ni siquiera lo pasamos por medio de una API lo que nosotros hacíamos era este como te como te te explico a ver aquí está usuario si te das cuenta en un principio creíamos que teníamos que que mandarlo por medio del request pero no es así a ver donde está eso sino que más bien lo que nosotros hacíamos desde la aplicación era mandarlo lo que pasa es que nosotros las imágenes que subíamos tenían que pasar por un identificación por una IA ya de reconocimiento facial y nosotros la enviábamos a esa IA y nos devolvía el número de la app del el número del contenido y con eso trabajamos creo que así más o menos trabaja la parte del del S3 vos envías una imagen allá al al este al servicio al que estás subiendo las imágenes y te devuelve un código y con ese código jugás eso es lo que yo tengo entendido y este código es el que lo tenés que registrar en la base de datos eso es lo que yo tengo entendido que más o menos funciona la verdad es que nunca he trabajado con S3 pero asumo que tiene el mismo funcionamiento que está ahí una pregunta para la autenticación ahí que usaste usaste password o usaste santum perdón para la autenticación usaste para hacer la autenticación por la API para que genere los tokens usaste password o usaste santum autenticación de de la cuenta claro sí sí o sea te voy a preguntar que 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 usaste para generar los tokens en este caso para tu API este sí o sí va a tener la opción de registrarse y crear usuarios si si te soy sincero no no utilicé la parte no no utilicé token para autenticación no 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 tiene no porque ahí no veo registrar aquí no tiene lo que yo hice para poder hacer eso es este como te digo crear una una variable de tipo sesión donde ahí se guardaban todos los datos de esa sesión no tiene no tiene este no tiene token porque la verdad es que no lo veo muy necesario en una aplicación porque el problema el problema de de los de para qué se utiliza token para que una persona que no debe ingresar ingrese no vea este y cada vez que vos este llegas a una nueva página te esté diciendo seguís siendo esta persona seguís siendo esta persona pero cuando hablamos de una aplicación móvil este digamos por ejemplo cuál es el cuál es el problema con 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 web digamos si yo no tengo una si yo no tengo token yo puedo poner digamos sistema sistema barra este digamos jefe digamos y le doy y me y me mete a la parte de jefe no vea eso porque no tiene token no me no me está no me está diciendo bueno vos sos el jefe o no para entrar acá pero cuando nosotros hacemos eh aplicación móvil no 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 podemos modificar esto abrimos la aplicación lo primero que nos sale es el login nos logeamos y y estamos ahí hasta que salimos no vea obviamente sí pero sí sí pero sí o sí se necesita los tokens porque por ejemplo si vos envías desde ahorita viendo tu código si vos envías desde tu aplicación este un registro un registro dos veces si querés registrarte desde tu desde tu aplicación no está validado pasa nomás y ahí puedes te puede generar y te puede saltar un error directamente en la web cuando vas a querer ver o editar o editar ya sea una imagen un archivo ¿cómo si te registras dos veces? claro porque no está validado no tenés un token digamos donde vos puedas llamar porque eso es lo que haces cuando vas a querer registrarte primero va a validar y va a ver si ya está o no registrado pero eso no necesitas un token para eso simplemente en el SYNAP este determinar si los datos que está este metiendo ya existen en la base de datos y si existe bueno le decís bueno ya está creado el usuario entonces podrías abrir si normalmente dos aplicaciones o sea si te das cuenta si alguien sabe bueno es lo que yo ya lo probé no sé nunca había nunca me había topado con eso obviamente que si te estoy sincero o sea lo mejor es siempre jugarla con tokens o sea siempre por seguridad y de hecho si está en la token es por algo pero claro hasta Gino dijo una vez así es pecado y delito no tener la autenticación que debe ser en la aplicación así que me estaba acordando la verdad es que no tienen esta parte de token aquí no le hice con token pero en ese entonces no lo vi muy necesario pero si obviamente que si alguien sabe algo detrás y te la puedes romper la seguridad es peligroso pero aquí no no tenía token solamente lo estoy moviendo por medio de una de una variable que se va guardando por sesión en el en el caché nomás digamos si por ejemplo ahí digamos si el ingeniero te hace probar en local nomás en tu máquina y él te pide supongamos que se le envíes la APK y que lo instale ahí él te lo puede te puede pillar digamos incluso te puede vulnerar por el tema de los tokens eso te ayuda bastante igual a registrar él puede hacer lo que quiera porque no tiene eso en la parte de vuelo puede incluso hacer ya yo he visto una vez que Martínez le hizo le preguntó eso a un estudiante si tenía token no este que pasa si si me quiero ahorita desde mi celular solo con con la APK quiero ingresar puedo o no puedo me vota o no me vota del otro sistema debería votarme o sea quiere decir que puede estar apierto en dos claro y ahí en este caso una de las vulnerabilidades sería eso y te lo puede borrar así cuando quiera ya creo que también eso depende un poco de este porque Martínez dice Martínez dice no necesito decirles que debe tener roles y permiso y la parte de autenticación eso ya se supone ya saben que tiene que tener eso todo sistema tiene ya bueno si bajo ese punto digamos obviamente se podía meter a tu cuenta al mismo tiempo no bueno no esa parte no la contemplé la verdad en este proyecto no la no tiene el token así que eso no se lo puedo mostrar una consulta más adelante la matriz se usan base de datos relacionales o no base de datos relacionales claro se usan o no que tienen relaciones de una a otra de una a mucho eso ese es el proyecto por el compañero no relacionar me refiero si las matas también se ocupan las no relacionales digamos como MongoDB o todo es todo es relacionales hasta aquí adelante no en Pogre puedes usar igual no relacion claro o sea que no se que no se relacione con ninguna a veces es necesario incluso pero no debería ser no me entendiste bueno no importa no le estoy entendiendo todo esto tu tu pregunta pero no o sea no me he visto la necesidad de hacer algo diferente a lo que se ha enseñado normalmente digamos en base de datos 1 o en base de datos 2 al menos hasta acá así que eso bueno como dice su compañero el Martínez toma en cuenta bastante algunos puntos no o sea yo no he pasado sistema información 2 con él así que no salía la parte de los tokens yo lo llevé con tokens pero después pero con con Unity digamos yo mis proyectos después yo los he hecho con Unity no los he hecho con con Flutter ahí sí ahí sí agarraba con tokens pero aquí la verdad es que no otra cosa que él él sí sé que que toma en cuenta es la parte de de tener una una base de datos o o una como un un storage o sea de imágenes aparte que no se suba a la a la plataforma al al back-end aunque no se suba al servicio en la nube sino esté aparte ya de esos hay harto ¿no? uno uno de ellos también es Firebase pero no estoy seguro si lo si lo si lo aceptará entonces este eso ya sería cuestión de investigación ¿no? es puntos extras no no es algo que que sea necesario pero si lo quieren hacer por aprender y por darle adelante pucha háganlo nomás a ver qué no es y ahí fuimos los que estamos con Martínez no la verdad es que no es muy así ustedes ustedes lo ven malo malo pero no es digamos nunca he tenido problemas con Martínez así a no ser de que lo hagan enojar ahora vamos a parar y esto gracias Gracias.